¡Suscríbete! 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 que no está bien ni mal, son elecciones. Por eso yo le pregunté a Enzo Pérez, a Enzo Pérez, a agradecerlo por Enzo Pérez en la conferencia. Claramente Marcelo dice, Enzo solo y nadie más. Más claro, échenle agua, muchacho. Sí, sí, a veces necesitas un volante, porque necesitas un volante más, puede ser que el volante más no sea al lado del 5, sino que acompañe y que pueda acompañarlo por los costados. Para mí lo que está mal es que Enzo Pérez está muy solo con De La Cruz y Paravecino, que son dos volantes que no ayudan, casi que no hacen sombra. Necesita otro volante, no tiene que ser necesariamente un doble 5 que lo incomode a Enzo Pérez. Puede ser un volante más de ida y vuelta. No lo tiene, evidentemente. Primero le costó reemplazar a Ezequiel Palacios. Lo inventó a Nacho Fernández, de Ezequiel Palacios. Nacho Fernández bajó su rendimiento a lo que era, pero le sirvió mucho a River en esa posición. Y después lo que le sucedió fue que cuando se fue a Nacho Fernández, ahí sí definitivamente le falta un volante más. Porque no jugaba con Nacho Fernández o con Palacios y tres delanteros. Jugaban con cuatro volantes y dos delanteros, casi siempre. Alguna vez sí jugó, ¿sí? Pero bueno, jueves, Santa Fe-River a las 21 en la cancha de Cerro Pérez. Porteño, los equipos colombianos se hacen de local en Asunción. Si los equipos colombianos no pueden viajar, perderán los puntos. Directamente. Esto es lo que a mí me dicen de Convebol. Hoy es casi una guerra civil lo que está pasando. No es tan, pero casi. Tanto que a mí me dicen que hoy no garantizan. La semana que viene a River Junior, por ejemplo. A River le pasa lo mismo. Porque tiene que ir a Barranquilla otra vez. O a Colombia otra vez. Lo más probable es que se juegue en Asunción, me dijeron. Porque además hoy los hinchas de Junior hicieron un piquete en la puerta del entrenamiento y dijeron el partido no se juega contra Fluminense. Que no se va a jugar tampoco. También está suspendido ese partido. Pero avisan que no quieren que se juegue en ningún partido. Se paran en la puerta de los hoteles de donde paran los equipos. Y no salen los equipos. Esto garantizaron. Y ya corren riego hasta la Copa América, dicen muchos. Ya le avisaron a River que la semana que viene, con todos los protocolos, lo tiene que apuntar más a Asunción de Paraguay que a Colombia. Estoy hablando con alguien de administrativo de River que me dice, estamos apuntando más para Asunción de Paraguay mañana y la semana que viene que otra cosa porque en Colombia ya te dicen que está complicado que la semana que viene se juegue. Bueno, Maximiliano y Sebastián, ¿qué me dicen? ¿Qué hay de nuevo? Yo lo que tengo para decir es que ya, bueno, a River le termina favoreciendo jugar en Paraguay porque tiene un bloqueo corto. Llega más rápido porque termina jugando. No, no le pongo. No, no. Y te explico por qué. Recién salió alguien fuerte acá. Estábamos hablando. No siente que lo haya favorecido, pero entiende la situación. Y bueno, es una situación atípica. Hoy Gallardo dijo en conferencia de prensa que no normalicemos lo anormal. Bueno, está dentro de este contexto. Y la verdad es que yo entiendo algo que decía May creo que al principio. Te modifica la estructura. O sea, se entiende todo, obviamente. Y River va a ir, va a jugar y demás. ¿Y es un vuelo mucho más corto? Sí. La verdad que sí. Seis horas contra una y media, dos, es mucho más corto. Pero ya te modificó un día. Ya tenés un día menos de descanso. Es una situación que desde ese punto no queda tan cómodo. Es más, hay que esperar. Pero hay que ver también si no modifica algo de los concentrados. Porque River va a estar entrenando mañana. Te iba a preguntar eso. Si no modificaba alguno pensando en el domingo. Si guarda alguno más. Capaz que guarda alguno más. Sí. Todavía no lo decidió el cuerpo técnico. Pero sí es algo que está en análisis. Porque además también, a ver, creo que en Asunción no va a pasar nada. Pero está tan raro todo el tema que por ahí se te queda alguno varado y después, viste, tenés que armar un equipo medio ahí a las corridas. Bueno, están analizando todas esas situaciones también. Perdón que lo contradije hace más. Pero está bien, Maxi. Estos dinámicos también. Está perfecto. No es dinámico. Maxi dijo bien y vos mal. Y sí, pasó eso. Y además, por ejemplo, Maximiliano llegó hoy a las 9 de la mañana al periodo de 6 y son las 6 de la tarde y sigue ahí. Vos llegaste hoy a las 11 y media al periodo de 6 y te fuiste. Yo siempre estoy. Puedes hacer otras cosas. ¿Ves? Ah, es una cosa muy sólida. Otras cosas. Mítelo. Ustedes no entienden. No. Que fue bien en la conferencia con Marcelo. ¡Uy, no, no! Se dio una reboleadita, ¿eh? Se hizo un chachá, ¿no? Te voy a explicar algo. Que se ve cuenta que tenemos con Marcelo. Es así esto. Nos hacemos los duros. Pero tiene una respuesta muy importante. Ustedes no notan eso. Sí, sí, sí. ¿No crees que le hizo importante lo que dijo? Sí, súper importante. Sebastián no le preguntó. Le expresó una opinión que tiene él del equipo. Equivocada para Gallardo. Y de hecho creo que la supo explicar muy bien. No, no. Vuelve a la metida de la opinión. ¿No crees que le hace falta un volante al lado del soper? Y te dijo no. Claro, capaz era un volante, no un volante al lado de Enzo Pérez. El tema fue qué opinaste en vez de preguntar. O sea, porque vos dijiste, porque Enzo Pérez hace muchas cosas, Enzo Pérez a veces se desgasta, está muy solo. O sea, le hiciste un comentario y Gallardo quiere que le preguntes. La opinión, si le interesa tu opinión, un día te llama y te diga, che, Seba, ¿cómo lo viste a Enzo Pérez? Pero no está ahí para escuchar tu opinión. Entonces yo creo que te excediste en la pregunta, la nutriste de tantos conceptos futbolísticos que tal vez a Gallardo le... Pero igual con fundamentos, Eva, ¿eh? Porque no está mal lo que opinás. Menos mal. No, no, estuviste bien. Lo que pasa es que no era el lugar. Por ahí si me invito a un programa de radio, ahí lo pueden charlar. A ver, no, porque él me dijo, por ejemplo, ¿quién? Y yo dije, no, por ejemplo, Poncio Zuculini, por ahí dar una mano. No, 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 no. No, esto funcionó. Tienes 20 años en River. Lo único que no estuvo claro fue la explicación de lo de Zuculini a mí sigue sin quedarme claro. Y que diga que él no tiene que dar ninguna explicación, yo creo que hay un futbolista que le da rendido dentro de todo cuando él lo puso y demás, él podría explicarlo un poquito más, no lo explica y está en todo su derecho, como también está en todo su derecho, es decir, en todas las respuestas puede decir, no te lo voy a explicar, no tengo ganas de explicarlo. Puede decir en todas. Y la verdad que a mí me gusta mucho porque Gallardo dice un montón. Y a veces las conferencias de prensa de Gallardo, por lo general, no a veces, terminan siendo casi entrevistas. No por las preguntas. Si no, por lo que él casi siempre responde lo que quiere. Se responde a otra cosa. Vos le das un puntapié y la agarra para otro lado y te va explicando algo. Y se termina como si fuera una entrevista. La conferencia, por lo general, de verdad les digo, no son muy ricas. En general, digo, no de todo, no es culpa de nadie. Cada uno está con su pregunta, no hay repregunta. Y Gallardo lo lleva muy fuerte y lo lleva bien y explica muchas cosas. Creo que algunas hoy quedo como, dicen, no, el equipo no está cansado. ¿Por qué guardas a seis? Sí está cansado. Si no, no guardarías a seis, por ejemplo. Pero nada, entiendo que no lo quiera decir abiertamente. Es parte del juego también. Sí. Y ahí hay muchas veces que me muerdo los labios para no repreguntar algunas cuestiones porque obviamente se entiende que están los colegas. Pero sí, hay algunas cuestiones que daban a la repregunta. Por ejemplo, él habla de algo que nosotros hemos hablado en el programa muchas veces, que no renuncia y no va a descartar su forma de jugar, su estilo de juego. Y daba para decirle, pero en algún momento no sentí que tenés que retroceder, Marce, como nos pasa a nosotros a veces, con algunas cuestiones que opinamos. Porque yo entiendo que él juega de una manera, que va para adelante, que todo, por más que el equipo se meta atrás o aún ganando, no retrocede nada, pero da para la charla a veces futbolera de esa cuestión. Creo que es lo que intentó hacer Sebastián. Los resultados lamentablemente están en la vista. Por lo menos con Gallardo no es un lugar para conversar y yo lo entiendo el técnico. El técnico en todo caso responde preguntas, no, por eso tengo que escuchar las opiniones de ustedes. Como él dijo, no tiene problema en la crítica que a él le parece seria, con fundamentos, sobre, bueno, quiere decir que River es general, lo acepto porque es una visión que tienen, quiere decir que no somos eficaces, lo acepto porque es una visión que tienen. Lo que ya me parece que después se mezcla es la opinión, lo que debería ser, la sugerencia, no crees que... Me parece que por ese lado tal vez le termina molestando algunas cuestiones. También lo entiendo por el rol que ocupa, porque de River se habla 24 horas todos los días, entonces es como que ya viene además sobrepasado, saturado de esas cuestiones que te van llegando. Lo que sí también creo que cuando vos te sentás en un lugar que no es tu casa, porque más allá de que es un tipo muy importante en River, la casa de Gallardo es en otro lugar, eso es el club donde él trabaja, y cuando tiene el escudo puesto, vos estás hablando dentro de lo que es un marco institucional. Y me parece que hoy Gallardo se expresó, para mi gusto, desafortunadamente en algunos conceptos que no es habitual en él, la utilización de palabras que no van acorde a lo que tal vez se espera en una presentación pública, expresiones, o se lo ve hasta verborrágico en algunas situaciones que él habitualmente maneja de otra forma, de hecho en un momento dijo, ¿para qué entré? No tendría que haber respondido esto, yo tendría que haber hecho lo hago siempre, así que no. Entonces yo me parece que algo también lo fue sacando de esa tranquilidad que él tiene permanentemente, porque yo hoy noté que debe haber sido la conferencia de prensa con más cuestionamientos de los últimos tres, cuatro años, porque de verdad se le preguntaron cosas que habitualmente no se le preguntan, porque cuando el equipo funciona, gana, y es elogiado, claramente no tenés mucho como para preguntar desde lo que tiene que ver con un cuestionamiento. Y hoy noté que fueron muchas preguntas desde un cuestionamiento no malintencionado, algunos quizás sí, yo coincido cuando él dijo, están esperando, evidentemente quieren esto, quieren otro, eso existe, porque hay también mucha malintención, pero se le cuestionan algunas cosas con razón o con fundamentos y creo que él tal vez, no sé si descolocado porque tiene mucha experiencia para estas situaciones, pero hubo algunas situaciones que lo fueron corriendo de ese equilibrio que él habitualmente sostiene cuando enfrenta cámaras, micrófonos o periodistas. Entonces eso es a ver lo que me termina de no cerrar de la conferencia de hoy después un montón de situaciones que por ejemplo, él explica con muy buen concepto porque aparte hasta ha sido una charla futbolera de los años 90 si dos números nueve pueden jugar juntos o no. ¿Se acuerdan? Matis Tutta, Crespo pueden jugar juntos o no pueden jugar juntos hoy está esa historia supuestamente con Girotti y con Borré y él expresó y que él no lo ve por características juntos desde el arranque sí quizás desde algún momento que ellos en la cancha de Boca en el segundo tiempo aquel 2 a 2 terminaron jugando juntos y cada uno hizo un gol pero que él no lo ve desde el arranque porque siente que los dos son hombres de área que los dos les gusta hacer un juego parecido con características distintas se mueven en el mismo hábitat pero yo ahí le hubiese preguntado a Gallardo si Borré no puede jugar con alguien de las características de Girotti yo soy de los que creen que todos pueden jugar con todos ¿por qué tantas veces jugaron Borré y Prato juntos? porque me parece que Prato también hace un laburo de referencia de juego físico de altura de arrastrar marcas me parece que se lo atribuye a la juventud porque creo que no te responde no, era lo de característica pero después dijo Girotti es un chico pero eso es otra cosa ¿por qué no juega porque después llegan a Borré y Prato él decidió que juntos no pueden jugar por una cuestión de características porque casi que realizan funciones similares sin embargo Borré jugó mucho con Prato le dio resultado esto está fresco y demás está bueno para la entrevista porque tendrías una re pregunta y decirle pero pará Borré y Prato jugaron juntos o decirle no, pero pará no están cansados porque parás a cinco seguidos cinco todos juntos hay un montón de cosas para cuestionarle pero de verdad es un tipo mucho más abierto que la mayoría de los entrenadores van a explicar un montón de cosas y la verdad que no es mi amigo no tengo la razón de hablarme todos los días no necesito nada de Gallardo y él no necesita nada de mí no lo estoy diciendo para chupar de las medias digo voy a escuchar la conferencia y la verdad es decir che, está bueno lo que dice mirá lo que explica uy, mirá y a veces le preguntan otra cosa y sale para un lado y te cuenta algo y es entretenido porque es muy futbolero puede estar de acuerdo o no de acuerdo pero te deja abierto desde los futbolísticos algo ayer decíamos que Maggie capaz se enojaba que decían ¿por qué tiene que hablar? y yo le digo tiene que hablar por estas cuestiones porque la verdad que nos nutre un montón de conceptos y me parece que es un tipo muy inteligente después coincide un montón de cosas esto de que el estilo se lo quieren cambiar muchachos es la idea de River si no les gusta como dice Hernán compres un equipo y dirijanlo a ustedes igual el equipo puedo adaptarlo no cambiarlo sí, no cambiarlo no adaptarlo claramente porque en algún momento mirá, yo soy de los que creen y claramente todos coincidimos con que River en el último tiempo hay poco para discutirle y me parece que la idea es muy agradable pero ojo porque de la convicción al capricho hay un límite que Gallardo todavía no lo ha cruzado pero cuando él enumera y dice yo la verdad podría hacer que el equipo defienda mejor contragolpear tener más puntos ganar partidos y yo lo que digo si no la defienda de otra manera meter más gente atrás que no me lleguen aprovechar los contras hacer más goles ganar más puntos bueno, hacelo no, ¿y por qué? está bien no sería su estilo no, pero pará cuando vos lo llevas a ese escenario de el resultado final no solo el resultado cuando llevas al resultado y podría hacer todo esto porque lo sé hacer y gano más bueno, hacelo porque no lo estás haciendo ¿por qué? por una convicción buenísimo y la idea es genial si él siente que es el camino correcto porque si tuvo 10 puntos y tuvo la valla más invicta de todo el campeonato su objetivo es ganar sí, porque no convencía de lo futbolístico pero su objetivo es ganar sí, pero evidentemente las maneras y las formas en River le importan y él cree que para ganar y para ganar es subjetivo la mejor manera es decirlo no. sí, porque no tienen un rato